Hey muy buenas Youtube, aquí Soki comentando Y hoy os traigo otro nuevo episodio del Robaz tu Maestro Y bueno pues ya, en el anterior episodio subimos a Platino Así que estamos ahí, ahí de a punto de terminar la serie y llegar a Maestro Y bueno, estaréis preguntándoos mucho que pasará con la serie Pues cuando se acabe, obviamente La serie se termina cuando llego a Maestro Pero, lo que se me ha ocurrido es hacer una especie de Vamos a llamarlo, Robaz tu modo arena Que es como se va a llamar el modo liga de Black Ops 3 En la que va a consistir en subir simplemente modo liga de vez en cuando Como estoy subiendo ahora, unas dos veces a la semana más o menos Y ahí pues simplemente jugar, jugar y subir unas partidas a casa En plan que me salgan chulas, ¿no? Aquí estoy subiendo todas, obviamente Pero ahí subiré las más cheto, ¿no? Las que estén más entretenidas y todo eso Y variadas, que últimamente me había con los mapas como estamos repitiendo Lo que me pone, o sea, no me puedo salir de las partidas Así que nada más chavales, vamos a buscar otra partidita ¡Al lío! Vamos allá chicos, yo no sé qué pasa, de verdad lo juro No sé qué pasa con tomar la bandera en standoff Es que standoff como que... Mira, estamos cuatro contra cuatro, de momento todo bien Nadie se va, esperemos a ver si aguantamos hasta el final Creo que a pesar de que he jugado muchas partidas en standoff No llega a terminar ninguna, esperemos que está así, ¿vale? Y, o sea, ya sabéis que si se pudiera optar a otro mapa Pero es que lo elige el juego y obviamente no me puedo salir a buscar otro mapa Porque es modo liga, ¿no? Además, para más dificultad, para añadirle un poquito de dificultad extra a esta partida Me he confundido y no he puesto las clases de tomar la bandera, ¿vale? O si me permitís de... de punto caliente, ¿no? Tengo uno detrás Casi lo mato Este lado es muy tocado, supongo que ya se habrán dado cuenta que están en base Pero bueno, en esta ocasión voy a jugar de AR Voy a jugar con la M8, ¿vale? Y así variamos un poquito respecto a lo del otro día Voy a ayudar al compañero porque tiene dos colados en base Y seguramente no se lo está oliendo demasiado, ¿vale? Vale, tío He dejado otra vez a los dos tocados, tío, de verdad No sé qué está pasando esta partida Bueno, mientras el compañero se la lleve Esta partida estoy un poquito... empezamos un poco manco Es la primera que juego No he calentado hoy, debería haberlo hecho con unos bots Vale, bien, buen respawn Bueno, por lo menos lo mata el compañero Hemos empezado hoy en plan carrileando al equipo Lo que se podría comentar, ¿no? Esto es lo que tiene una serie en la que tienes que subir todos los episodios Es que si por lo que sea una partida empiezas mal Pues te jodes y ya está Bien, vamos a intentar recuperar esa bandera Es que tengo... Pienso que tengo pen, pero no tengo las clases de B&D y llevo trofis Vale, primera baja Nos colamos un poquito Para molestar Y desde el tanque voy a hacer un poco de respawn, ¿vale? Ayudando a mis compañeros Vale, bien Mientras... aunque ha bajado a por mí el tío Estábamos aquí con el compañero haciendo un poco de tiempo Así que parece que la vamos a poner Pues no, porque la acaban de coger otra vez los enemigos Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí la pones, ¿no? Creo que saldrán porque va Voy a esperar un poquito aquí paciente Voy a ser un poco paciente Y están saliendo todo el rato por gasolinera Esto les va muy mal a ellos, ¿eh? Realmente Yo estoy haciendo aquí respawn Esperando un poquito Hostia, que tiene un enemigo aquí el compañero Vamos a ayudarle Pero... No sé si la han matado, no sé Bueno, voy a hacer respawn aquí en... Se moría el tío Bien, parece que lo vamos a poner, ¿eh? Y voy a sacar un H6 Eso es lo que me gusta Que yo no hago una mierda Y que mis compañeros hagan todo, tío Eh, eh, eh Vale Hay uno de mi equipo que va 7 a 0, chavales Vale Vamos a seguir con el... Con la partida A ver si mejoramos un poquito Y además es que este bando me gusta más El H6 va a hacer mucho, ¿eh? Es muy bueno Mira, hemos visto que van dos por medio Lo que pasa es que no tengo el... Joder, justo, tío Van compenetrados estos también, ¿eh? Son un equipo Y van compenetrados Se dan callouts y tal Y obviamente me he confiado ahí Y he pillado, ¿vale? Por confiarme Tenía que haber... Seguir apuntando al medio Escondiéndome un poco Bien, full team Esto parece bastante fácil Así que vamos a hacer respawn en el tractor Esperando Vale Ha caído el portador Así que hemos tenido mala suerte Porque le han nacido algún enemigo al lado No hemos hecho bien el respawn Me he intentado quitar todo lo rápido que he podido Pero alguno no ha nacido allí Así que mala suerte Estoy yendo pasos por aquí Mira, efectivamente me ha nacido uno detrás De hecho, todos me han nacido detrás Vamos a por el primero Y el segundo que estaba por medio Vale, echar un poco para atrás Que tiene una MSMC Y si me rusia me revienta Vale, ya la han matado, creo Así que continuemos Joder, macho Me están matando todos los subfusiles de cerca, tío Me cago en todo Pensaba que la habían matado Y no, no la habían matado A ver qué explosión me ha metido Un poquito sí, eh Bien Otra vez que me equivoco de... Pienso que ya os juro Que como siempre llevo PM en esta clase Me confundo Vamos a esperarle por aquí Mientras el compañero se la lleva No le voy a hacer cobertura Sino que me parece más prioritario Ir a por la bandera nuestra Bien Buena baja Bien, vete por aquí Yo te cubro un poco O eso, intento, vamos Espera, no te pongas delante mío Porque nos van a matar a los dos, ¿sabes? Es más capaz de la bandera Pensaba que había matado a otro Y le dejó disparar Voy a ir rápido ¿Estoy perros? ¿Ha sacado perros el compañero? LOL ¿En serio han sacado perros los compañeros? Madre mía, tío Ese tío, ¿qué hace? Está muy... Está muy loco de la vida, eh No voy a tomar la bandera Porque estoy yo solo Y tengo que hacer respawn Mi labor es hacer Malditos respawns Buena Y estoy... Parece que estoy... Hostia, tío Me ha asustado el perro, tío He visto algo ahí Este, que este no es antiperros ¿O qué? No le persiguen Voy a coger la MSMC Me voy a poner a correr No es mi labor poner banderas Pero en este caso me están cubriendo Así que... Para adelante Ya estoy empezando a matar un poquito más Lo que pasa es que el compañero es la hostia O sea, el mejor compañero de la historia De verdad O sea, muy bueno Y está jugando de AR Sacando rachas y tal Lo está dando muy bien Aquí me van a estar esperando Así que voy a esperar un poco yo también Vale, venga Para adelante No me estaban cubriendo bien eso Y no me fiaba Así que he hecho bien Ahora ya me estoy sacando yo también Rachita, ya, mira Me estoy asustando mucho con los pasos Ya tenemos nosotros también un helicóptero Que se va a quedar hasta el resto de la ronda Y acabamos de ver a otro enemigo A mí mientras no sea de cerca No me van a explotar, ¿vale? Tengo que intentar guardar las distancias Ha habido muchas que me he encontrado cara a cara Con sus fusiles Y obviamente me ganan ellos, ¿no? Así que estamos teniendo una partida muy cómoda Entre que yo ahora estoy bastante fino Y que mi compañero, pues... Lol, y esa explotada que me has metido ahí A ver, quiero ver eso Estaba rojo encima Le he dado una ráfaga y no... Bueno, le he dado... De hecho, mirad, mirad, mirad O sea, me ha matado una ráfaga él Y él, estando rojo, le he dado otra Y no se ha muerto O sea, ha sido muy raro, ¿no? Bueno, el helicóptero se está forrando Esto es bastante fácil Otro más para el helicóptero GG Esto está muy GG ya, ¿eh? Va a salir uno por kebab, creo No Estaba arriba del tejado Bueno, hemos empezado mal, ¿vale? Todas las partidas no se pueden empezar bien Y ahora sí hemos empezado a matar bastante más Los compañeros sí que es verdad Que están más dedicándose a tomar la bandera Que es lo que hay que hacer La otra ocasión me tocó a mí El otro día Ir a por banderas Y esta vez estoy un poquito más a cubrir y tal Aunque no estoy jugando demasiado bien Todo hay que decirlo ¿Por qué es eso, chavales? No todas las partidas se pueden jugar bien, obviamente Y el colega lo está haciendo de verdad muy, muy bien Aún así tengo rachas, ¿vale? Que son... Ya os digo siempre Que son como unos comodines Vamos a decir Para la... ¿Cómo se llama? Para el... Para la partida O sea, si se llevan una bandera Le puedes tirar mismamente la bandera Voy a aprovechar el trofe Ya que lo tengo equipado Para que no me tiren mierda Y voy a esperar aquí un poco paciente Aunque tiene que haber uno ahí Seguramente No, están atacándonos por nuestra base Uno se ha caído Sí, hay uno en las cajas Pero me voy a quedar por esta zona Vale, han nacido aquí los compañeros Así que nos están puseando por aquí Me voy a quedar tumbado Así no me ven desde la casa Y no sé si han limpiado ese Pero yo me jugaría A que hay uno por aquí cerca, ¿eh? No me fío mucho Debería ser yo el que está cubriendo Pero voy a avanzar un poco Que tampoco nos queremos quedar encasillados En base, ¿vale? Vamos a mirar ahora sí un poquito la base Es que estamos naciendo aquí en el tractor Y es raro, ¿vale? O sea, tienen que estar viniendo por ahí por narices De hecho, desde aquí He visto algo allí, ¿no? Voy a quedarme así, mirando así Así veo la casa Lo único que no veo es la parte baja de la casa, ¿vale? Eso es lo que no lo puedo cubrir al compañero Acaban de tirar mil piñas Buena ¿Falta otro? Bueno, da igual Si la pone, ni tan mal Vale, buena, buena Hemos hecho una buena cobertura ahí Lo que he podido, ¿vale? Matar a uno y distraer al otro un poco Así que guay Vale, cuidado que nos pueden venir por aquí No parece Van a ir por el otro lado Así que vamos a meter los aéreos por ahí Que creo que van a matarlo Vale, buena Los he tirado en plan escalonados Por si alguno no le daba Buena Bueno, la he devuelto Perfecto Bien, bien Estamos jugando Ahora ya estoy matando un poquito más Si es verdad que he empezado un poco tonto Ya estoy jugando la primera parte Y tenía que calentar un poquito Estaba un poco manco Y bueno, vamos a seguir por aquí molestando ¿Dónde se la lleva? Vale, así le retraso un poco Básicamente no les he matado Pero he ganado el tiempo suficiente Para que mis compañeros lleguen Acabo de... Se me acababa de mover la mirilla Y no sabía por qué Y es porque había un tío ahí Vamos a ir rápido por aquí detrás del todo ¡Uh, qué buena! Vea, triple, ¿no? Que se acaba de marcar el compi No está... Cuidado, le van a hacer en las cajas, ¿eh? Yo iría por aquí con la bandera Le van a hacer ahí en la cara Le van a... Mira, ¿veis? Le han nacido todos en la cara Y hay uno detrás también Vamos a asegurar un poco, ¿vale? Coger esto Creo que se han colado en nuestra base Voy a esperar aquí un poco, ¿vale? Simplemente esperar a ver si viene algún compañero Para hacer algo Porque tengo la M8 Aunque tengo una MSMC también Pero no me fío porque estoy solo ¿Veis? Vale, vamos a por él Vamos por aquí, compañeros Ah, no, es una MSMC Es una MP7, vale Me he rayado ahí mucho Me he rayado la mente Vale, mata todas las coberturas Pero el de la bandera todavía no está muerto ¡Uy! ¿Devolverla? Vale, la habéis vuelto, ¿no? Vale, sí Yo quería sacarla para distraer también hace un poquito Hace un poquito de tiempo Ya salió bien la cosa Esta partida Esta ronda, perdón Sí que la estamos jugando bastante mejor que la anterior Y eso que este bando es peor A mí me parece mucho peor Es más fácil que te saquen banderas Pero parece que ya le pillé el puntito a la M8 Que antes estaba un poquito fallón Y ahora sí Que estamos matando bastante mejor ¿No? Van a nacer en las cajas, creo Por aquí puede que me nazcan No, han nacido casi en nuestra base, ¿no? Se la ha llevado por Gasolinera medio Un momento Voy a tirar por ahí todo Buena, buena, buena aéreo, tío Muy buena Venga Oh, qué putada No Casi la toco, tío Quería tocarla simplemente Y justo me ha salido cuando estaba en el aire Así lo llega a este Qué putada, qué mala suerte el timing ahí, ¿eh? Sí que es verdad que tenía que haber asegurado un poquito más Pero he dicho Me la juego, voy a intentar tocarla Que parece que no hay nadie Es que he tardado un montón en ir Porque yo he sido el que ha tirado el aéreo Y hasta que he llegado ahí Pues no veas, ¿sabes? La que me he tirado Pero ahora sí Que creo que van a venir por aquí Vamos a apuntar Con una pistola igual mejor Y si cruza alguien me lo cargo Es que se están llevando la bandera por el otro sitio, ¿no? Yo por ahí no me la llevaría Por aquí viene uno Ahí se ha colado A por él Vale, cogemos la MSMC Y creo que voy a hacer aquí apoyo Simplemente tapar este respawn Que antes no lo estaba haciendo nadie Pero aquí estoy yo colocado Pues lo puedo hacer yo Y así Si se muere ese hombre Pues podemos cubrir al tío de la bandera Más fácil Aunque nadie le está mirando en medio Voy a hacerlo yo un poco Vale Es que están tardando mucho No sé dónde está la bandera, tío No puedo cubrir ocho zonas Ya no Me vas un poco tarde, compañero de la bandera A ver, espera que te ayude un poco Ah, mira, la he hecho Vamos a matar a los que les viene por detrás Para que no les molesten Concretamente es ese Y ponla ya ¿Qué haces? Yo creo que está jugando a matar un poco más, ¿no? A hincharse Ah, ponla, 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 ponla Era normal que te matasen Ya la pongo yo ¡Oh! ¿El coche me mata? Uh, no Me ha dejado rojo, ¿eh? Digo, me mata el coche fijo Pero no Vale, pues Buena, buena, buena Tenemos el gesto No da tiempo Pero la segunda parte Ha sido buenísima O sea, fijaos Como empieza el compañero Reventando Y yo he empezado súper manco Hemos ganado aquí a un equipito Y bueno, pues Eso, empezó muy fuerte el compañero Sí que he visto que era maestro En plan de un rango súper alto La segunda parte Me he puesto las pilas Hemos jugado Yo creo que he jugado Muy manco, ¿eh? Al principio Pero luego Está bastante bien Así que bueno Pues otra partida ganada Me da rabia que sea Otra tomar la bandera aquí Pero al menos hemos tenido Un tomar la bandera completo Y una partida sin complicaciones Que últimamente es muy difícil jugarla Me refiero A que no ha salido nadie Y que ha sido fluida Y todo eso Y está emocionante Hasta el momento En el que nos hemos puesto A sacar banderas como panes, ¿no? Empezó bastante mal Pero bueno Es eso que Hemos ido mejorando un poquito Y bueno, pues Ya sabéis que seguimos En la división de Platino Subimos el último episodio Y acabamos de ganar 250 puntetes Así que nada más, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Y os ha gustado dejarlo Vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!